La organización territorial impone alianzas supra departamentales. El desarrollo regional no está adscrito a las fronteras de cada departamento. Existen coincidencias y identidades culturales, viales, productivas, incluso desde el punto de vista turístico, que nos obligan a asociar recursos y nos obligan a crear más región y nos obligan a prospectarnos a nivel nacional de una manera diferente. Yo creo que la construcción de la ley de regiones da más autonomía y es el primer paso en una verdadera descentralización de este país.